ok este es el vídeo número 507 del curso de java bien en el vídeo anterior ya formateamos el valor el total de ganancias para que tenga un separador de millares y aumente la legibilidad del contenido en el reporte que al usuario le sea más fácil leer lo que aparece ahí ok entonces regresemos aquí a la vista diseño compilemos este reporte damos clic en este botón también un segundo donde quedó el resaltador no se ve bueno si damos clic en este botón ya quedó compilado y ese archivo ese archivo compilado a ver que vendría a ser este lo vamos a copiar en la carpeta de reportes que hay en el proyecto en la carpeta resources reportes ahí pegamos el archivo reporte 4 ganancias intervalo fechas punto jasper ok a continuación podríamos hacer un cómic que diga inclusión archivo de reporte de ganancias ok entonces en generación reportes frame vamos a realizar la visualización previamente necesitamos validar básicamente podríamos utilizar el esquema de validación que utilizamos para el reporte número 3 ya que también los dos campos fecha inicio fecha final entonces ahí validar datos reporte 3 4 debería llamarse esta función 3 y 4 para validar datos de los reportes 3 y 4 control enter control p listo entonces escribimos aquí realicemos la actualización aquí y validar datos de los reportes 3 y 4 ok tenemos la fecha inicio la fecha final enviamos esos parámetros y el reporte se llama reporte ganancias intervalo fechas punto jasper es este ok un cómic intento de visualización del reporte número 4 control enter control p control f5 para ejecutar el proyecto ok esperemos a que aparezca la ventana principal por aquí está otros reportes entonces voy a escoger las fechas se valian si están vacío si está vacío va a indicar de ingresar una fecha de inicio entonces seleccionamos aquí 10 debe ingresar una fecha de inicio pero si ya está a ver fecha de inicio seleccionamos esta debe ingresar una fecha de inicio se queda en lo mismo a ya sé qué es lo que pasa necesitamos como aquí están está validando las fechas del reporte anterior entonces le vamos a decir aquí fecha de inicio como de qué clase son estos objetos se me olvidó de jade de hichuzer jade de hichuzer así entonces son las que se utilizan aquí digamos fecha inicio fecha final entonces hay un conflicto de nombre entonces fecha inicio control ya que es el control gráfico ok ya está entonces al momento de llamar validar datos reporte aquí pasaríamos en date este del reporte 4 entonces reporte 4 fecha inicio así queda ok y en el anterior error fecha inicio del reporte 3 y aquí estaría la del reporte del mismo reporte 3 fecha final tenemos un error tenemos un error a ver dónde es por aquí entonces lo mismo fecha inicio del reporte 3 ya 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 hay errores todavía parece que no listo entonces este vamos al botón del reporte 4 listo entonces necesitamos compilar y volver a ejecutar la aplicación actual aquí está otros reportes entonces visualizar debe ingresar una fecha de inicio entonces digamos aquí tan ahora sí debe ingresar una fecha final escojamos una fecha inferior digamos el 7 la fecha de inicio la fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha final entonces ahora sí escribamos datos válidos desde el 1 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de ese mismo año clic en visualizar y aquí aparece nuestro reporte vale totalmente funcional nos resta realizar la operación de guardar ok esa tarea la dejaremos para el siguiente vídeo hasta la próxima